El informe de este informe Ya lo estamos haciendo porque ya hemos solicitado la información para que el PRONIET nos alcance la información primero qué es lo que ha pasado en este caso, cómo es posible que una obra sea abandonada de esa forma dos, qué medidas correctivas va a tomar el PRONIET ellos como contratantes tienen que tomar medidas de acuerdo a lo que señala la ley de trataciones cuando un contratista abandona una obra Estar detrás del proceso para que se haga lo más pronto posible una nueva convocatoria y tratar esta vez de que se nos dé participación de alguna u otra manera porque para que no sea como la vez pasada que para poder ir tenemos que solicitar una serie de permisos y engorrosos esta vez queremos participar porque así nos lo piden los padres de familia y que la empresa contratista que gane este proceso que no sabemos qué empresa irá a hacer reúna las condiciones para que no ocurra lo mismo con esta empresa que supuestamente era una empresa grande, contratistas españoles y que a última hora vienen y abandonan una obra de tal magnitud ya el gobernador regional el día de ayer que estaba en Lima ya se ha comunicado esa preocupación al mismo ministro de educación y a estar atrás del PRONIET que depende del ministro de educación para que lo más pronto posible se solucione este problema y que se ha comunicado en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad